hola qué tal soy juan matías y esto es over time hoy estoy aquí para preguntaros que me podéis informar sobre esta esta maqueta y este piloto con este dorsal que me podéis informar de todo esto aquellos que nos hagáis un comentario y más o hacer que ya la realidad aparte también lo compartir comentarios y compartirlo por todas las redes participar ahí en un sorteo de un regalo sorpresa os mando un saludo y ya sabéis over time artículo único auténtico diferente